La verdad es que se olvida del sangre Y esto es Proyecto Yuhá Con el panchito Guarac, aquí se llama Guarac Guarac Saludamos para Guarac Dale de nuevo, dale Dale, dale, dale No, 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 dale Después que allá llegue profundo, chévere Como sonó en antes Así tiene que sonar allá Guarac Guarac